Vida como te quiero a ti, yo quiero expresar como siento la pasión Me haces que yo esté ya bien feliz, este pobre corazón que hiciste querer Ahora yo te quiero entregar todo lo que puedo dar para hacerte a ti feliz Nunca se me vaya a olvidar que tú fuiste la que fue despertando mi amor Ya fue dormido mi corazón, luego llegaste mi salvación Mi amor dormido ya despertó, lo levantaste mi corazón Ahora yo te quiero entregar todo lo que quiero Yo te quiero entregar todo lo que puedo dar para hacerte a ti feliz Nunca se me vaya a olvidar que tú fuiste la que fue despertando mi amor Y fue dormido mi corazón, luego llegaste mi salvación Mi amor dormido ya despertó, lo levantaste mi corazón Yo te quiero entregar todo lo que puedo dar para hacerte a ti feliz Yo te quiero entregar todo lo que puedo dar para hacerte a ti feliz Yo te quiero entregar todo lo que puedo dar para hacerte a ti feliz Yo te quiero entregar todo lo que puedo dar para hacerte a ti feliz Yo te quiero entregar todo lo que puedo dar para hacerte a ti feliz Yo te quiero entregar todo lo que puedo dar para hacerte a ti feliz Yo te quiero entregar todo lo que puedo dar para hacerte a ti feliz Gracias.